Hola, queridos seguidores bienvenido a nuestro canal. Suscríbete a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Puedes apoyarnos activando las notificaciones. El amor de Virce e Ibrahim está en la agenda. La serie de Netflix Vert Flea se lanzó el 3 de junio. Virce Akalai, Ibrahim Selikol y Mirai Daner están en los papeles principales de la serie. La serie, en la que se entrelazan el bien y el mal, está en la agenda desde el día de su emisión. Virce Akalai es una periodista llamada Lale en la serie. Ibrahim Selikol es un productor llamado Kenan. Es una producción que describe muy bien los altibajos de la vida. Cuando tienes éxito, no importa quién esté contigo. Lo más importante es quién está contigo cuando fallas. El personaje de Kenan es un hombre así. Es un amante completo. La mujer que ama está siempre con él. Lale y Kenan tuvieron una relación romántica en el pasado. Luego se separaron, pero continúan trabajando juntos. Lale se casa con otra persona. Pero ella no está enamorada de su esposo, así como hay amor por Kenan. Las cosas empiezan a ir mal para Lale. Su vida da un vuelco en un instante. Todos van, sus amigas, le quitan el trabajo a su marido. Solo queda Kenan. La siguiente oración de Kenan al final de su canción ganó nuestros corazones. ¿Cómo te sostuve como una mariposa? Una verdadera historia de amor. La primera temporada se emitió en Netflix. Ya se esperan con ansias otros episodios. Todos los que vieron le dieron la máxima puntuación a la serie. Virce Akalai, por su parte, dijo lo siguiente tras el éxito de la serie. Gracias por todos sus comentarios para esta serie en la que está muy feliz de estar. Muchas gracias. Por otro lado, se habló mucho de la armonía de Virce Akalai y Ibrahim Selikon. Me pregunto si los dos están realmente enamorados, los rumores están en la agenda. Nos vemos en el próximo video, adiós por ahora. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video.